Haz un cafecito y disfruta con un rico pie de calabaza. Corta la mantequilla en trocitos y llévalo al freezer por 20 minutos. En un recipiente coloca la harina, la sal, el azúcar, mezcla todo bien. Agrega la mantequilla e incorpora todo muy bien hasta tener una consistencia arenosa. Después agrega el huevo, la vainilla y sigue amasando. Cuando la masa ya se une, agrega dos cucharadas de agua bien fría y sigue amasando hasta que ya no se te pegue en las manos. Envuelve con papel film y llévalo al freezer por 20 minutos. Pre-calienta el horno a 375 grados Fahrenheit y después extiende la masa sobre un poco de harina hasta el tamaño del molde. Engrasa un molde y coloca la masa extendida, saca el aire y corta el exceso. Haz presión en el borde y pincha para que no se levante la masa. En el vaso de la licuadora coloca todos los ingredientes para el relleno y lo licuamos muy bien. Vertemos en la base y sacamos el aire. Horneamos por 50 minutos, apaga el horno y deja por otros 20 minutos. Después deja que se enfríe y refrigera por 2 o 3 horas. Decora y list.